Ya la puse a grabar. Entonces, cuando este tipo de organismos están presentes dentro de un ecosistema, pues tienen unas funciones y no por nada o no por algo es que están presentes, que no va a pasar lo mismo que en Perú, que por ahí cogieron y mataron y quemaron una cantidad de murciélagos pensando que era que se iban a morir todos de coronavirus o que se iban a salvar si los quemaban. Entonces, bueno, ahí simplemente para que tengamos en cuenta eso. Bien, sí, como lo menciona el compañero, sí, las flores también realizan un proceso de reproducción sexual a través de las flores. Recordemos que Albert Einstein dijo que si se morían las abejas en el mundo tendríamos una reserva de oxígeno de aproximadamente 4 años, pero el mundo no estaba ni el planeta estaba así industrializado en la década de los 40, 50, 60 cuando él lo dijo. Entonces, a la fecha del día de hoy, pues sí, obviamente habría que entender que si se acaban las abejas o se extinguen, van a haber, mejor dicho, no vamos a tener sino escasamente por ahí 6 meses de oxígeno porque las reservas no van a ser lo suficiente y con la deforestación que hay en el Amazonas, o sea, prácticamente esto se acabaría. Bien, entonces eso por lo menos en materia de la, ¿cómo es que se llama? De la forma de reproducción, entonces en los seres humanos pues ya ahorita vamos a discutir por qué también se presenta el hermafroditismo y si tiene las mismas ventajas o no tiene ventajas con respecto que si tiene de pronto el reino vegetal, ¿vale? Otra forma de reproducción entonces, hablemos de los, ¿de los qué? Del reino animal, ¿ellos qué tipo de reproducción tienen? O nosotros, ¿qué tipo de reproducción tenemos? ¿Solamente sexual? ¿El reino animal solamente tiene reproducción sexual? ¿Sí? 100% todos seguros. No. ¿No? ¿Por qué? Porque también hay, o no, no soy seguro, profe. ¿Qué estabas pensando? Porque como hay aves que también ponen, digo, perdón, reptiles que ponen huevos. Pero también requieren, pero ojo porque también requieren de una reproducción sexual y cuando yo estoy hablando de reproducción sexual, no es únicamente la unión del, de un órgano sexual masculino con un órgano sexual femenino, ¿vale? Ojo porque son dos cosas completamente diferentes. Hay organismos vivos que ni siquiera tienen órgano sexual masculino y no tienen órgano sexual femenino. Definido. Sí, es decir, no contarían con un pene o con una vagina para que lo entendamos en términos biológicos. Cuéntame, ¿qué ibas a decir? En el reino animal hay sexual y asexual, digamos, los, perdóname, eh, sí, asexual también. ¿Cuál, por ejemplo? Dame un ejemplo. Eh, esta es la que se llama por la palabra, los, eh, caballos de mar. ¿Los caballos de mar, qué pasa con ellos? Ellos, eh, por decirlo así, tienen los dos sexos. Mmm, no, ellos no tienen los dos sexos. Es que pasa un proceso contrario y es que es precisamente el macho el que se embaraza y no la hembra. Pero la hembra deposita sus óvulos y el macho tiene sus espermatozoides y con esos espermatozoides es que fecunda. Profe, y digamos los insectos. Por ejemplo, invertebrados. ¿Por qué la estrella de mar? La estrella de mar, mire, estaba esperando a que me llegaran ese ejemplo. ¿Qué pasa con la estrella de mar? Cuéntanos con la estrella de mar, ¿qué pasa? Le cae, creo que un brazo, y ahí sale el hijito y tengo que le vuelve a crecer el brazo. Claro, entonces es un sistema de reproducción que también tienen ellos, ¿vale? Entonces, en algunas especies como la especie de la, perdón, como las estrellas de mar, las estrellas de mar lo que hacen es que usted las puede cortar, tiene cinco puntas. Usted puede seccionar las cinco puntas y de las cinco puntas usted va a encontrar un proceso de reproducción en ellas. Porque se van a reproducir cada una de esas puntas y va a generar cinco estrellas, en el caso de que tenga cinco y usted corte las cinco. En el caso de las lombrices, pues las lombrices tienen cuatro corazones, usted parte una lombriz por la mitad, cada lombriz queda con dos corazones, continúa su crecimiento, vuelve a desarrollar sus dos corazones, y entonces ya tengo también otro proceso de reproducción que sería por una especie de bipartición, o sea, es decir, la parto en dos y automáticamente me genera otro individuo. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Claro, el proceso de reproducción de las lombrices también puede ser sexual, pues porque ellas también van a buscar un macho o una hembra y en cualquier momento se van a parear y van a depositar huevecillos y esos huevecillos se van a desarrollar y van a volver a crecer y van a volver a producir otras especies. Igual que en las estrellas de mar también se van a reproducir de la misma manera, o sea, uniendo células masculinas con células femeninas, pero además de eso ellos tienen ese proceso de reproducción. ¿Bien? Hasta ahí estamos claros entonces cómo serían los procesos de reproducción sexual y asexual. ¿Alguien me está hablando por ahí? Necesito que me hable durito. ¿Sí? Unión también de gametos, es decir, tienen que tener una reproducción sexual en donde ellos van a unir células masculinas con células femeninas, es decir, óvulos con espermatozoides y van a generar también unos huevecillos y con esos huevecillos pues también ellos van a, es decir, van a ser ovíparos y a través de esos huevos que generan pues también se van a reproducir estrellas de mar un poco más pequeñas que tienen la ventaja de reproducirse de las dos maneras, es decir, tan pronto o conforme como explicaba su compañera, ella pierde un brazo o pierde una de sus extremidades, esas extremidades es capaz de complementar y nuevamente realizar una serie y una secuencia de procesos de reproducción que van a permitir que nuevamente vuelva a recuperar sus extremidades y vuelva a recuperar pues esos brazos que perdió a través del proceso que ya ahorita vamos a ver que es el proceso de mitosis. ¿Profesor, y las hormigas? Las hormigas, ellas también tienen unas células de reproducción masculina y femeninas y en este caso, ¿cómo se los explica? Acuérdense que las hormigas siempre tienen una reina y esa reina lo que hace es que pues ella es la que se va a encargar más o menos por unos cuatro años de depositar huevos, lo mismo que en las abejas y en las avispas, van a estar unos cuatro años, van a estar durante esos cuatro años reproduciéndose, reproduciéndose, reproduciéndose y generan muy poquitas hembras, entonces recordemos que esto tendría que ver también con la ley de la segregación de Gregor Mendel en donde algunos individuos muy específicos van a nacer con la misma característica de la hembra, van a producir unos olores que van a ser detectados tanto por las abejas, en el caso de ellas y en el caso de las hormigas, pues también van a detectar el olor y cada una va a ir a formar su respectiva colonia. Entonces todos los individuos o la mayor parte de los individuos que pertenecen a esas colonias se reproducen con la reina. O sea, es decir, se dedican a la poligamia. ¿Cómo hacen para elegir la reina? Vuelvo y les repito, eso es un proceso de selectividad natural que termina haciéndose a través de las leyes de Mendel. Cuando aparece un individuo segregado, hembra, ese individuo segregado, hembra, termina siendo la reina. En otras especies como las dichosas ratas topo, que son desagradables, o sea, realmente usted ve una rata topo y parecen asquerosas. Si de por sí una rata normal es asquerosa, pues una rata topo es todavía peor. Pero en el caso de las ratas topo, ellas se dedican al incesto y es la madre la que se encarga de liberar a través de la orina. Es decir, ella se reproduce con sus hijos, se dedican netamente y el 100% de las veces se reproduce a través de sus hijos. Todos sus hijos son producto del incesto y ella lo que hace es que para inhibirle la producción hormonal las orina, orina todo el tiempo sobre las ratas, sobre los hijos y en especial sobre las hembras para no permitir que produzcan hormonas y que se convierta otra en la rata topo nodriza. Entonces, cuando se muere esa, pues como quedan varias hembras, las hembras van y forman sus propias colonias. ¿Listo? ¿Hay más o menos entendido? ¿Alguien por ahí me estaba hablando? No te escucho muy bien. Escucho por allá, lejos, bien perdida. Laura, si quieres más y me escribes por el chat, porque créeme que realmente no te estoy... no te estoy entendiendo nada, no sé si alguno de tus compañeros de pronto se está escuchando y me pueda confirmar lo que te estás diciendo. Bueno, listo, entonces continuemos aquí con nuestro trabajo y ahora sí empecemos entonces con esto que tiene que ver con los procesos de reproducción celular. Entonces, así como tenemos células especializadas en el proceso de reproducción, estas células que están especializadas en el proceso de reproducción van a tener unas características muy esenciales para entender cómo es el funcionamiento de nuestro cuerpo y que a través de ese funcionamiento de nuestro cuerpo nosotros podamos analizar cuáles serían las principales características de los procesos reproductivos, pero ahora ya no hablándolo a nivel macro, que es en los reinos de la naturaleza, sino hablándolo a nivel micro, que serían los procesos de reproducción celular, pero en organismos eucariotas. ¿Cuáles son los organismos eucariotas? ¿Quién me recuerda cuáles son los organismos eucariotas? Recuerden que no los estoy viendo porque les estoy poniendo en este momento la presentación. No estoy viendo quién me escribe en el chat. Organismos eucariotas. Profesor, ¿son organismos formados por células? ¿Y qué tipo de células? El material hereditario fundamental. ¿Todas serían material hereditario fundamental? Profesor, ¿son células vegetales y animales? Principalmente, podríamos decirlo, principalmente. Pues por lo menos en lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero es una característica muy específica. ¿Qué tienen las células eucariotas? Muy disiente esa característica. ¿Cuál será? Que cuentan con un núcleo verdadero. Ah, perfecto. Más allá de que cuenten con un núcleo verdadero, es un núcleo definido. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esa definición de núcleo? En los organismos eucariotas, todo el material genético está concentrado principalmente en el núcleo, y ese material genético que está concentrado principalmente en el núcleo, está envuelto por medio de una membrana nuclear. Mientras que en los organismos prokaryotas, esa membrana nuclear no existe, es decir, cuando estoy hablando de células que no tienen membrana celular, estoy hablando de células prokaryotas, y en las células prokaryotas, la membrana celular no existe, y todo el material genético está disperso por todo el citoplasma o todo el cuerpo de la célula. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, cuando yo estoy hablando de células eucariotas, cariotas quiere decir núcleo, eu quiere decir definido. En el otro estoy hablando de prokaryotas, porque estoy hablando de, cuando llego prototipo es antes de sacar la muestra, entonces estoy hablando de los prokaryotas, quiere decir que ellos son todos los organismos que todavía no tienen núcleo, que apenas están empezando a desarrollar su núcleo. ¿Bien? Entonces, en estos tipos de organismos prokaryotas, pues todo el material genético va a estar disperso, vuelvo y repito, y en los eucariotas va a estar concentrado y separado del resto del citoplasma a través de la membrana nuclear. ¿Listo? Todos los organismos tienen una serie, tienen una secuencia de cromosomas, ustedes lo explicaron en algunas de sus sustentaciones cuando hablaban de los cromosomas, por ejemplo, en el caso de los mosquitos, y cuando hablaban de los mosquitos de color rojo y los mosquitos de color blanco y que habían unos cromosomas y que habían unos cromosomas asociados a la sexualidad. ¿Listo? Y entonces, como seres vivos, todos los organismos tienen una secuencia de cromosomas y todos tenemos un mapa genético. Todavía se sigue discutiendo, muchachos, si existen o no existen, existe o no existe vida en los virus, y fíjense que son organismos que son limitados, son reducidos, es decir, ellos tienen ADN o tienen ARN, pero no tienen la capacidad de autorreplicarse, por eso, pues, esa es la, esa es como la definición más, más vasta que se puede dar. Recordemos que a nosotros nos decían por allá en primaria que todos los seres vivos nacen, complétenlo, todos los seres vivos nacen, se reproducen y mueren. Los virus no son capaces de reproducirse, por sí solos, tienen que utilizar otro tipo de organismos, tienen que infectar a otro organismo para poderse reproducir. ¿Bien? Entonces, por eso les dicen todavía no, es que los virus todavía no están vivos. Pero tienen un material genético y ese material genético, fíjense que es bastante peligroso porque es lo que nos tiene en este momento, pues, con ese aislamiento. Toda esta cantidad de problemáticas que dependen del COVID-19, es porque hay un organismo que tiene un material genético, es decir, tiene ADN o tiene ARN, cualquiera de los dos, y finalmente a través de ese ADN o ese ARN y por tratar de reproducirse, es que ha generado entonces estos inconvenientes con algunos organismos. ¿Vale? Entonces, eso es simplemente para que lo tengamos en cuenta. Entonces, tengo, además, las células eucariotas en un organismo vivo se van a clasificar en dos. ¿Cuáles son esas dos clasificaciones? Ahí lo está diciendo claramente en la diapositiva, así que por favor, explíqueme cuáles son esas dos caracterizaciones. Profe, no me aparece la pantalla. Si no le aparece la pantalla, tiene que volver a, tiene que salir y volver a ingresar. Diploide es la primera forma. ¿Listo? ¿Qué son las células diploides? Que tiene dos, perdón, que tiene 46 pares cromosomáticos, según lo que dice ahí. ¿Qué tiene 46 pares cromosomáticos? ¿Quiénes tienen 46 pares cromosomáticos? ¿Qué organismos en la, qué organismos o seres vivos tienen 46 pares cromosomáticos? Profe, los seres humanos, ¿no? ¿Solamente los seres humanos? ¿Los animales? No, pues los animales van a variar, por ejemplo, el perro tiene 78 pares cromosomáticos. Si los perritos tienen esos, 78 pares cromosomáticos. Pero hay otro organismo, además de los seres humanos, que tiene otra, u otra especie, que además de los seres humanos, tiene 46 pares cromosomáticos. ¿Profe, los simios o los chimpancés? Claro, los simios o los chimpancés. ¿Listo? Entre los seres humanos y los chimpancés, la diferencia cromosomática, y oígame muy bien este, este porcentaje, es de escasamente el 0.1%. O sea, eso quiere decir, que es lo que a nosotros nos da la capacidad de hablar, pero a ellos no. ¿Bien? Es lo que nos da la capacidad de haber perdido la mayor cantidad de vello facial, pero a ellos no. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos unas cuerdas bucales desarrolladas por ese 0.1%. Eso no quiere decir que ellos no se puedan comunicar del 100%, porque a un primate se le puede enseñar lenguaje de señas, y lo puede aprender y puede interpretarlo. Pero entonces, la única diferencia es que ellos no van a tener la posibilidad de desarrollar cuerdas bucales. ¿Vale? Listo. Entonces, en el caso de los seres humanos tenemos 46 pares cromosomáticos. ¿Un loro? No. ¿El loro qué pasa con él? O sea, digamos, hay una ave creo que habla, ¿no? Sí, los loros. ¿Pero qué pasaría con él? Sí, ellos por qué pueden hablar. Pues más allá que de poder hablar es poder interpretar o poder generar sonidos muy similares a los de los seres humanos. ¿Sí? Pero incluso, incluso, digamos, es una facultad que tienen porque los loros no generan un sonido similar a los que generan el resto de las aves, pero entonces ellos tienen como una especie de caja resonante que les permite realizar a través de unas cuerdas, no lo podría llamar bucales porque no tienen boca, pero unas cuerdas que les permiten a ellos imitar o representar algunas especies de sonidos y ellos en efecto lo representan de esa manera pero no es porque tengan cromosomas similares a los de los seres humanos. De hecho, los únicos organismos que tienen aparte de los simios cromosomas similares a los de los seres humanos son los ratones, en especial los ratones de color blanco. Por eso es que los utilizan bastante en experimentación genética. ¿Listo? Listo. Bueno, listo muchachos. Entonces, entendamos de esta manera lo que lo que continúa entonces con nosotros. Tenemos 46 pares cromosomáticos como seres humanos dentro de todas las células diploides. ¿Cuáles son todas las células diploides? ¿Cuáles serían esas células que tienen número de doble de cromosomas? ¿Cuáles serían esas células que tienen número de doble de cromosomas? ¿Cuáles, chicos? Célula eucariota y... No, no, no. Espérenme un momentico porque no... O sea, ¿cuál? Mejor dicho, en su cuerpo. Para que me lo entienda de esta manera. ¿Cuáles células tienen información cromosomática que tengan que sean diploides? Que sean diploides. ¿La célula somática? ¿Qué sería una célula somática? ¿Qué sería una célula somática? ¿Qué sería una célula somática? Niños. ¿Profe, ¿no sería el ADN? No, todavía no vamos a meternos en ADN. Más adelante, clases más adelante nos metemos con el ADN. Pero por ahí una compañera mencionó un término, células somáticas. ¿Qué son las células somáticas? Son las que conforman el crecimiento de los tejidos. Uy, eso me sonó a Wikipedia. Listo, sí, pero bueno, o sea, válido. 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 Entonces, póngale cuidado para que lo entienda de esta manera y más generalizada y de pronto no le ponga un término que muy seguramente se le va a olvidar a usted. Las células diploides son todas las células que usted tiene en su cuerpo que conforman tejidos pero que no son células reproductivas. ¿Está claro ese término? No, me puse a pensar cuando tenemos sí señor. ¿Listo? Sí señor. Entonces, usted tiene una cantidad de células especializadas porque somos organismos pluricelulares y es decir, usted tiene neuronas, tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, células musculares, tejido esquelético, células óseas, usted va a tener células que van a formar tejidos epiteliales, usted tiene células en el hígado, células en el páncreas, sistema digestivo, es decir, cada célula se encarga de cumplir una función específica y como tenemos diferentes clasificaciones de células, entonces por eso es que somos considerados como organismos pluricelulares. bien, todas las células de nuestro cuerpo a excepción de las células reproductivas, es decir, en el caso de las mujeres, ¿cómo se llaman? óvulos, óvulos, ojo, los ovarios es la glándula donde se produce, el óvulo es la célula reproductiva y en el caso de los hombres, los espermatozoides, es decir, todas las células de su cuerpo menos esas dos van a tener 46 pares cromosomáticos y son denominadas células 2N o células diploides. Las células haploides, ¿cuántos cromosomas tendrán? Una. ¿26? No. 24. Tampoco. 23, ¿por qué dices 23? Porque es la mitad, profe. O sea, ¿qué quiere decir que contiene la mitad de la información cromosomática? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. ¿Y por qué tienen 23? Ojo, porque esto parecen preguntas boas, pero son muy importantes que ustedes las vayan aclarando. ¿Vale? ¿Por qué tienen 23? porque el espermatozoide tiene 23 pares cromosomáticos y el óvulo tiene otros 23 para así completen los 46? Sí señora, muy bien. Entonces, póngale cuidado, los espermatozoides tienen 23 pares cromosomáticos, los óvulos tienen 23 pares cromosomáticos, recordemos que en el caso de los óvulos, ellos, los cromosomas terminales o los que definen la sexualidad, en el caso de las mujeres siempre van a tener tendencia XX, en el caso de los hombres siempre van a tener tendencia XX y XY, es decir, las dos alternativas. Bien, como quien dice, la mujer siempre va a estar predispuesta a generar una hembra de la especie, mientras que el hombre va a tener la posibilidad de proponer si es hombre o si es mujer. ¿Listo? Se tienen 23 pares cromosomáticos aportados por el hombre para que la mamá o para que la mujer junto con los 23 que estén aportando puedan formar esos 46 pares cromosomáticos que estoy señalando aquí con el cursor y que hacen referencia a la cantidad de cromosomas pertenecientes dentro de un ser humano. Pregunta, si las células diploides eran 2N y porque tienen 46 pares cromosomas de cromosomas las células haploides que tienen 23 pares cromosomáticos ¿qué número tendrá o qué referencia tendrá aquí en términos de N? acuérdense acuérdense que este es 2N porque es 46 en el caso de las células reproductivas ¿qué factor tendrá acá? ¿no sería la N sola? N sola porque estamos hablando de la mitad de la información cromosomática ¿vale? entonces miren el hermafroditismo se presenta en el caso de los seres humanos de la siguiente manera ¿qué tengo aquí? cromosomas o XX o XY para definir si es un hombre o es una mujer cuando se presenta una hermafrodita es porque tiene cromosomas o se presenta una patología que se conoce como trisomía cromosomática ¿qué quiere decir trisomía cromosomática? que va a presentar los cromosomas XX va a presentar los cromosomas perdón XX más una adicional que sería el Y ¿bien? entonces podrían estar organizados de manera XYX o XXY o YXX y ahí dependiendo de la organización de cada uno de esa trisomía pues le va a dar más características de un individuo o de otro ¿estamos claros hasta ahí? ese es el hermafroditismo en los seres humanos no se pueden reproducir un hermafrodita tiene ambos órganos como tiene ambos sexos los dos órganos están atrofiados y no se pueden reproducir no es posible la reproducción casi que en el 100% de las personas que presentan hermafroditismo salvo dos casos naturales en el mundo en el mundo estoy hablando que se han presentado dos embarazos masculinos naturales ¿listo? ¿estamos o no estamos? ¿me la explicas por favor? trisomía celular la trisomía celular es porque tiene tres cromosomas ¿bien? si es un hombre es XY si es una mujer es XX pero si es un hermafrodita va a tener los tres cromosomas disponibles al tiempo eso por eso se llama trisomía celular es decir que voy a tener cromosomas de tipo XX Y o YXX o XYX en donde las dos sexualidades se van a presentar al tiempo la persona es completamente estéril y no tiene posibilidad de reproducirse ¿sí o no? sí señor ah bueno listo ¿me apagan los micrófonos por fa? pero hay uno que está escuchándose un poquito pero cuéntame o sea que el el señor que quedó embarazado es porque es hermafrodita sí pero si tuvo la posibilidad de reproducirse por eso te digo que solamente se han presentado dos casos en el mundo de embarazos naturales los otros han sido tipo la película Junior que por procesos de inseminación artificial han implantado embriones en el como en una especie de útero masculino y ahí han tratado de desarrollarlos y lo han logrado entonces es algo antinatural porque finalmente están jugando con la bioética y la bioética no permite la experimentación en los seres humanos entonces ese tipo de prácticas si desde la bioética deberían estar prohibidas y sin embargo hay personas que tienen la suficiente plata para pagar por ese tipo de procedimientos y lo hacen entonces piensa hasta que punto también llega la misma el mismo como les digo yo es que es difícil de describirlo bajo ese tipo de situaciones el mismo egoísmo del ser humano de pretender hacer cosas que no están ni siquiera dentro de la naturaleza obviamente esto no tiene una discusión de fondo de todo el término de si es si es un hombre que se siente como mujer si es una mujer que se siente como hombre pero hay cosas que la bioética delimita y prohíbe y una de ellas es la experimentación en seres humanos y como esto ya pasó de ser un campo experimental porque ya lo comprobaron algunos seres humanos pues lo que se han encargado de hacer ellos es precisamente saltarse ya todo ese tipo de preceptos naturalistas y empezar a hacer otro tipo de cosas que digámoslo en un término hasta hasta pasado subido de tono pues ya por lo menos a mí incluso como profesor de ciencias naturales me sonarían un poco más enfermizos ¿vale? entonces bueno continuemos células de haploides se reproducen mediante un proceso de reproducción que se denomina la mitosis las células haploides se reproducen mediante la ¿mediante la qué? mitosis no mitosis para células reproductivas muy bien entonces estamos hablando de la mediosis perdón un momento mediante la mediosis ¿vale? entonces la mediosis es característica de las células reproductivas mientras que la mitosis es el resto de las células o como lo mencionaba por ahí una compañera para el resto de las células del cuerpo o células somáticas es decir que por lo menos en el caso de las células diploides ellos van a utilizar el proceso mitótico como un mecanismo de autoclonación entonces fíjense que a pesar de que hablamos de la clonación más o menos hacia el año 1998 para ser casi que exactos en el año 1998 se hablaba de los procesos de clonación y clonaron a la dichosa oveja Dolly pero entonces ese tipo de procesos de clonación para la biología y para la naturaleza es algo que ya existía desde millones y millones de años atrás lo que pasa es que nosotros como seres humanos pues no habíamos tenido la posibilidad de clonar un organismo a pesar de que nuestras células estaban en constante proceso de clonación y por eso esa palabra de clonación se le atribuye algo macro pero no algo micro bien a pesar de que las células vuelvo y reitero realizan es un proceso de clonación porque ambos individuos surgen de una manera casi que con las mismas características a pesar de que aquí me dice que se reproducen y fíjense ustedes que dice que cada vez que la célula se divide recibe las dos copias de cromosomas esto no es del todo 100% cierto porque entonces si una célula se reproduce o si las células se reprodujeran con la misma información genética pues simplemente las células se estancarían y para nosotros no sería posible un proceso como el crecimiento ni tampoco sería un proceso factible un proceso como el envejecimiento porque las células tienen que dejar de producir una secuencia de proteínas o a través del tiempo van sufriendo o padeciendo por algunas series de modificaciones que permiten entonces que las células cambien algunas de las connotaciones biológicas en el caso por lo menos de esto pues no sería digamos mencionándolo en materia de producción de una proteína pues todas las células de la piel están encargadas de producir una proteína que se conoce como el colágeno si ese colágeno se mantuviera con la copia exacta como le está diciendo aquí o como le dicen la mayoría de los libros de biología si se mantuvieran en una copia exacta pues simplemente estaríamos hablando de que nosotros seríamos jóvenes eternamente y el proceso de envejecimiento no se daría porque no existe una deformación de la célula y la deformación de la célula también es necesaria es decir que cuando una célula de la piel se comienza a reproducir y comienza a perder la capacidad para producir esa ese colágeno es que la persona comienza a manifestar las arrugas o las dichosas líneas de expresión que hoy le ponen tanto cuidado y hoy a través de un mundo superficial pues es como tan común hablar de ese tipo de cosas entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de procesos y que en este tipo de procesos que se están desarrollando las células no siempre van a recibir la misma copia de la información cromosomática y genética porque con el con el paso del tiempo tienen que dejar de desarrollar algunos procesos para los cuales están especializados ¿estamos claros hasta ahí? sí señor esto muy bien entonces continuemos la mitosis es el tipo de reproducción celular en donde a partir del núcleo ¿por qué el núcleo? ¿por qué? a nosotros ¿por qué el núcleo? niños ¿por qué creen que el núcleo? profe no era porque estaban el conjunto de células almacenadas en el núcleo no no porque es que una célula como así que tiene un conjunto de células almacenadas en el núcleo buen punto profe cuéntame ¿es la que conserva intactamente la información genética? claro porque el núcleo es el que conserva la información genética entonces es el núcleo el que tiene que reproducir ese material genético ¿vale? entonces ¿en qué consiste la mitosis? dice que es a partir de la división del núcleo celular donde se conserva la información genética ahí lo tiene y dice que están contenidos los cromosomas y que pasa de una manera perdón pasa sin modificaciones a las dos células restantes o a las dos células hijas va a pasar toda su información genética pero pues ya les expliqué que a largo tiempo o a largo plazo esto no se va a mantener de la misma manera porque entonces los organismos tienen que desarrollar una serie de procesos biológicos bien entonces la mitosis es un proceso de reproducción que es cíclico y fíjense que aquí les está expresando un diagrama en donde les está diciendo que tiene una fase y una serie de fases a través de las cuales el proceso biológico o el ciclo de la vida de la célula se va a desarrollar en un grupo de operaciones sucesivas que van a continuar es decir se murió la célula lo que va a realizar es que es el proceso nuevamente de reproducción o antes de morirse o mejor dicho el fin de la célula cuando la célula muere es simplemente porque este tipo de células comienzan a reproducirse y comienzan a realizar este tipo de procesos cuando realizamos algún tipo de digamos o sufrimos algún tipo de accidente en donde ya el proceso de replicación no es tan factible en el caso por ejemplo de las personas que tienen cáncer pues uno de los principales problemas de la quimioterapia es que no solamente daña las células buenas sino que también daña células malas sino también daña algunas células buenas pero bueno listo entonces aquí se establecen unas etapas o una serie de fases de la mitosis cuáles son las fases de la mitosis cuáles son las fases de la mitosis no señora ¿desde dónde empieza? ¿desde dónde empieza? me quito esto de aquí porque creo que ustedes no alcanzan a ver bien listo ¿desde dónde empieza la reproducción de la mitosis? ¿en ese diagrama desde dónde empieza? continúa con para seguir en la y luego de la metafase viene la y luego de la anafase viene la no señores no señores antes de la anafase ¿quién está? perdón antes de la interfase ¿quién está? la anafase no no señores miren ahí viene el diagrama la mitosis ah muy bien cuando yo estoy cuando yo estoy hablando del ciclo celular lo primero que tengo que entender es que la interfase no es el ciclo de la mitosis vale ojo porque aquí hay una diferencia bastante grande y bastante importante que ustedes tienen que tener en cuenta bien entonces cuando yo estoy hablando de la interfase estoy hablando de un ciclo en donde posterior o una vez termina el proceso de reproducción celular una vez terminó la citocinesis una vez terminó la mitosis la fase entra perdón la interfase celular entra en una fase que se denomina G1 que aquí claramente lo dice que es el crecimiento y la duplicación de organelos que en la fase S de la interfase hay una duplicación completa del material genético es decir cuando la célula se divide ella va a salir sin organelos completos en la fase G1 va a desarrollar los organelos en la fase S va a madurar esos organelos y en la fase G2 va a terminar el ejercicio con iniciar ese proceso antes de que se muera la célula para poder realizar el proceso de mitosis es decir todo esto es un proceso de crecimiento maduración y desarrollo de la célula pero como tal esta interfase no pertenece al proceso mitótico fíjense que aquí me lo está presentando en este diagrama y esta animación que está aquí pueden ver la animación ¿cierto? sí señor listo en esta fase me está diciendo mire aquí tengo algo que se denomina fase mitótica que es la parte en la que está en la parte superior del diagrama ahí donde está en este momento y me está diciendo que luego sigue la fase G1 luego la S luego la G2 y luego la G2 ingresa en la fase mitótica cuando me remito a este diagrama me está representando lo mismo mire fase G1 interfase toda la interfase fase G1 fase S fase G2 y después de la fase G2 ahí se inicia el proceso de reproducción que inicia con la profase continúa con la prometafase continúa después con la metafase con la anafase telofase y finalmente termina con la citocinesis este es un proceso clave para lo de reproducción del ADN de los organismos de los organismos vivos pero principalmente recordemos que ese proceso de replicación del ADN ocurre entre la fase G1 y la fase G2 ¿vale? entonces para que tengamos en cuenta que la interfase no hace parte del proceso de reproducción de la mitosis la fase la interfase es el proceso de maduración y crecimiento de la célula ¿listo? pero cuando entonces vamos a hablar del proceso de la mitosis aquí si tengo que hacer hacer de cuenta que la profase es el punto donde la cromatina que son estos punticos que ustedes ven aquí de color naranja ellos van a empezar a condensarse y van a comenzar a realizar un proceso de polarización van a generar algo que se conocen como los los fibros las fibras de uso y el núcleo celular se va a romper entonces fíjense muy bien en esta animación que les está presentando aquí entonces aquí se comienzan a polarizar esos centriolos quiere decir que por la necesidad de polarizarse se van a dirigir hacia los extremos de la célula esos hilitos que están apareciendo ahí son los fibros las fibras de uso y la célula o el núcleo celular comienza a desaparecer aquí apenas comienza pero no desaparece por completo cuando desaparece por completo en esta etapa que se denomina como la prometafase en donde finalmente todo ese tipo de estructuras comienzan perdón toda la membrana que recubre el núcleo comienza a desaparecer para que una vez roto todos los cromosomas que están contenidos comiencen a a ubicarse sobre el plano ecuatorial de la célula y fíjense que aquí se están ubicando sobre el plano ecuatorial es decir se ubican sobre toda la mitad de la célula pregunta técnica ¿cuántos cromosomas hay aquí? hay cuatro en el caso de los seres humanos ¿cuántos cromosomas se ubicarían? 46 46 muy bien ¿listo? como se están ubicando 46 me voy a devolver un momentico hasta acá porque les quiero hacer una pregunta con respecto a esto ¿listo? a ver si me aparece aquí ah bueno listo entonces fíjese que aquí me está diciendo que la fase 1 tiene 2N ¿sabes qué quiere decir que cuántos cromosomas hay ahí? en la fase G1 mire esta que está acá ¿cuántos cromosomas tiene acá? 43 aquí ¿cuántos cromosomas hay acá? 46 46 listo aquí me está diciendo que tiene 2N y aquí ¿cuántos tiene? 46 mirelo bien ¿cuántos cromosomas tendría ahí? porque es que esto no lo dice en ningún libro de biología de primaria ni de secundaria esto lo dicen textos universitarios mire mire la diferencia ¿qué tiene acá? 2 ¿2 qué? N y 2N ¿cuántos cromosomas son? 46 ¿y aquí qué tengo? 2 4N o sea que ¿cuántos cromosomas tendría? ¿cuánto sería el doble? ¿cuánto sería el doble? 9 muy bien tendría 46 más 46 ¿cuánto me da? 92 92 muy bien entonces esto quiere decir que tiene que haber un momento de la célula en donde complete los 92 cromosomas ¿para qué? aunque parezca absurdo pero para que en el momento en el que se dé este proceso de la prometa fase todos ellos se puedan dividir así como se están dividiendo acá ¿se ven cómo se está dividiendo? sí entonces quiere decir que van a haber 92 fragmentos de ADN que se van a separar durante la anafase y que se van a dirigir hacia los centriolos que están polarizados para que durante la telofase que sea lo que se produzca esos cromosomas que van a estar ahí van a comenzar a ser envueltos por nuevamente la membrana celular perdón la membrana nuclear que va a reaparecer en este paso ¿bien? y luego de esto entonces ¿qué van a hacer las células? van a realizar el proceso de citocinesis porque fíjense que aquí hasta el momento están compartiendo el mismo citoplasma están compartiendo todo el citoplasma igualito pero aquí en este proceso de citocinesis ¿qué es lo que están haciendo? separando el citoplasma generando cada una su propia membrana nuclear hasta que miren ya se separaron en dos células ¿qué proceso inicia aquí nuevamente después de la citocinesis? ¿qué fase de la interfase? G1 S o G2 G1 S o G2 ¿cuál de las fases inicia ahí? entonces pues G1 G1 muy bien aquí ya comienza a completar sus 46 pares cromosomáticos hasta que luego nuevamente realiza el proceso de duplicación hasta 92 y nuevamente los vuelve a dividir y continúa con este proceso N cantidad de veces ¿está claro? ¿sí o no chicos? sí ¿listo? muy bien bueno te necesito que me hagan un favor les voy a dejar un taller el taller es con respecto a la mediosis necesito que me completen todas las fases de la mediosis ya les había dicho ustedes con anterioridad háganme el favor mire yo no le pongo ningún problema hasta que usted copie y pegue pero copie y pégueme una información que valga la pena o sea ahorita lo que estamos viendo era mitosis ¿cierto? y lo que van a hacer ustedes es mediosis que es el proceso de reproducción para las células haploides y averíguenme y bueno ahí les voy a dejar especificado y también les voy a dejar colgado un videito de algo que se denomina como el crossing over o proceso de entrecruzamiento cromosomático para la producción de células cromosomas en células reproductivas entonces ahí se los voy a se los voy a a dejar abierto para que ustedes me lo expliquen con sus propias palabras ¿vale? y que es la base y la explicación de por qué usted se diferencia de su hermano a pesar de parecer a pesar de tener los genes de su papá y de su mamá son tan diferentes incluso físicamente si usted tiene hermanos ¿listo? o así sea de alguno de los dos entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta este tipo de procesos y que ustedes los comiencen a entender porque toda la temática que viene para este periodo que es con respecto al ADN deriva principalmente de esto entonces voy a ir llamando a lista para que por favor se vayan retirando y vayan ingresando a su próxima clase y nada pues muchachos muy pilas con este trabajo y muy pendientes entonces de lo que tienen que desarrollar ¿alguna pregunta? no señor ¿listo? no señor no señor entonces en el transcurso de la semana les voy a dejar a ustedes bueno ya creo que ya se los dejo hoy les dejo entonces a ustedes el tallercito para que ustedes puedan entonces ir desarrollando pues estas actividades ¿vale? voy llamando a lista y se van retirando esto les voy a dejar de compartir pantalla y voy a pausarla ¿vale?